El Centro de Salud de Mazatenango reveló que las expectativas en la campaña de vacunación contra la polio y el sarampión se encuentran por debajo de lo planificado, ya que han inoculado el 58% de menores de edad y la fecha límite es el próximo 5 de octubre. Llevamos vacunado 3,546, que es un 58%. Hasta la fecha tendríamos que cubrir ya un 90%, pero estamos bajos, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza que las personas que aún no han traído a sus niños o que no hemos llegado a su comunidad vamos a estar llegando allí para que nos puedan atender, ¿verdad? Porque a veces llegamos, han salido a trabajar o las mamás solo recomiendan a sus niños, la está cuidando la muchacha o la está cuidando la abuela, para que ya todos estén enterados de esta vacuna, ya nos den la autorización para que cuando nosotros lleguemos a sus hogares ya nos den la oportunidad de poder vacunar a sus niños. Se han presentado casos en otros países y lo que no quiere el Ministerio de Salud es que se presenten casos acá en nuestros municipios, en nuestro departamento. Hay muchas personas renuentes, ¿verdad? Llegamos y nos indican que no desean la vacuna, otras personas que indican que ellas vacunan en el Ix. El Ix no está vacunando esta vacunita a los niños, ya que es una vacuna adicional a todo el esquema que los niños tienen. Esta vacuna es adicional, es como un refuerzo para evitar que se enfermen los niños. Nuevamente se le hace la cordial invitación a todas las personas que aún no han vacunado a sus niños que lo puedan traer, ya que aparte de los equipos que están ahorita en las comunidades, también tenemos el servicio acá, ¿verdad? Y si le hace falta alguna otra vacuna al bebé, también se lo podemos administrar. La jornada termina el 5 de octubre y para recordarle a las personas, ¿verdad? Y aprovechar esta vacuna que se le está llegando a sus hogares o que puedan ellos venir a nuestro servicio para que podamos administrarle al bebé su vacunita. ¡Gracias! ¡Gracias!